Bueno, yo sé que están esperando unas tremendas jugadas, pero mira esos pasos, papá. Es que ya con estos tremendos pasos ya ganamos la partida, imagínate. Primero que nada, quería dar un contexto breve de lo que pasó. Estábamos jugando en la plataforma morada, jugando LOL. No, ni siquiera era LOL, era Minecraft. Hasta que uno de nuestros suscriptores, alias Papacito Jeff, nos dio esta sorpresa. Cuando entren lo verán. ¿Qué? ¿Es en serio? Le mandaron regalo por LOL. Ya va, ¿qué? Le mandaron un regalo por LOL. Ya, es que tengo un hormigón al estómago. Que me muero. Proyecto H. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, gracias! ¿En serio? Gracias, Jeff, en serio, no sé. ¿En serio? Momento hubo, momento hubo, en serio, ay no. Para manquear con estilo, sí, yo quiero más. No puede ser. No sé, es que ya va, en serio, gracias, 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 en serio, es que no lo puedo creer. Gracias, Jeff, en serio, gracias, en serio, no sé, no tengo palabras. Gracias, Jeff, gracias. Gracias. Potaxio para todos, muchachos. Potaxio. 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 Potaxio, el aguacate es potaxio. Muy bueno, con arro blanco. O sea, a mí me hace muy feliz, nada más el hecho de que estén mirando el directo y se estén divirtiendo, creo que es muy emocionante. Solo faltaba una cosa, probar esta belleza. ¡Ah, qué hermosa! ¡Wow! Compra. Lo siento, me emocioné. ¡Mátalo, sí! Eso, la madera. Eso. Bueno, yo sé que están esperando unas tremendas jugadas, pero mira esos pasos, papá. Es que ya con esos tremendos pasos ya ganamos la partida, imagínate. ¡Ebrantable! Me encanta tu look. ¡Perro! De una vez, mira, 0,00 segundos. Pero para esto tampoco estábamos preparados. Vean su colección. ¡No, Jeff! ¡No! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, ya va, ya, ya! ¡No estoy preparada, espera! ¡No estoy preparada para esto! ¡No estoy preparada, espera, espera, espera! ¡No estoy preparada! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Crees! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No, no, Jeff! ¡No! ¡Pero es que... ¡No! ¡No, Jeff! ¡No, en serio! ¡Jeff, su verdad, dice! ¡Jeff, no! ¡No, en serio! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, bro! ¡Wow! Tengo la piel de gallinito ahorita Así como lo vieron en directo Así Era hora de agradecerle a Jeff con estas jugadas Momento tan impactante y tan ugu Que pedían amor hasta en el chat ¡Ay! El honor es nuestro porque nos ven ¡Wow! ¡Ah, qué kawaii! ¿Se queda así? ¿Se queda así? ¿Por qué? Bueno, ya, es hora de ir a la acción ¡A ver, qué fino! ¡Ay, qué genial! ¡A ver, qué genial! ¡El dash, el dash! ¡Eso! ¡Revive! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Me quito, me quito, me quito! ¡Me quito, me quito! ¡Me quito, me quito! ¡Vete, vete! ¡No, no, vete! ¡Que revivió completo! ¡Ah! ¡Qué virolo! ¡Dame! ¡Ahí le estamos andando andando! ¡Miercoles! ¡Bien, bien, bien! ¡Estoy estando en todo! ¡Mátalo! ¡No! ¡Wow! ¡Te mató! ¡Pido con el... ¡Ay, mira! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos, vamos! ¡Me estoy andando aquí con todo! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Mmm! ¡Tienes mucho vida! ¡Ten cuidado! ¡Ah, que tengas cuidado! ¡Ah, que tengas cuidado! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Ahora quién va a correr, eh! ¡Vamos! ¡La revancha entre los dos! ¡Mátalo! 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 ¡Eh! ¡Muy bien! ¡De huir! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo maté! ¡Uf! ¡Corre, corre, corre! ¡Porque el mascarito va a agarrar! ¡No, me agarró! ¡Rayos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí, sí, sí! ¡Rambo, Rambo! ¡Oh! ¡Rambo! ¡Ah, bueno! Por lo menos nos llevamos la victoria Pero no gracias a mí En esta última partida Sí nos movimos todo Hasta las nalgas Y unos pasitos ricolinos Para sazonar esta partida ¡Ah! ¡Mosca, mosca, mosca, mosca! ¡Uy! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah, pero bueno! La verdad es que en esta partida Empecé malísimo Solo estaba regalando puras kills Estaba pillando al equipo Como si estuviera, no sé Como dos meses jugando Aunque Eso es lo que tengo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pero así que Voy a invocar el espíritu chacarrero De Faker Ultra Instinto Para que podamos ganar esta partida Sí o sí ¡Bien! Basando los cálculos De que este es un juego De equipos Debo sí o sí Estar con mi equipo Lo siento por robar esa kill Y a pesar de tantas muertes Que tuve en esta partida Hicimos lo posible Por remontar esto Como Dios manda Y sin duda Esta ha sido Una de las mejores partidas Que he tenido en LOL Acompañado de unos seguidores Increíbles Una güera Un montón ¡Guau! Bien, lo mataste ¡Chao! No puede ser, loco ¡Qué divertido! ¡Gigi! ¡Gigi, muchacho! ¡Gigi, muchachos! ¡Gigi, muchacho! Gracias por ver el video.